¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 ¡Gracias! Fade right behind him with a foot in the grave who will take out more and the only one who survived is XM. Ah, G. Pouncing in and out, not hitting anything. I don't know if the viewers at home saw in that replay there, but Fade ended up getting lassoed and left the macabre, which pushed him away. This is not a good setup to be a good Echo Slam. They've got Fissure, they've got the Turtles. This game for your league, I'm Usain with Speedo. Usain on easy. Appreciate it. No, that's it. No, that's it. I just want to be a mini-finger. I just want to be a mini-finger. I just want to be a mini-finger. ¡Suscríbete al canal! Y si, efectivamente el Ray King no va a andar con rodeos, y va a ir a por una Divine Rapier, es que ya no, creo que por ahí alguna otra chance de poder ganar esta partida está bastante complicada, y esa Rapier, a ver si no la pierde, porque si no, si, si, más, más derecho, y acá cuidado, ella se va a meter en cara, mira, a ver, ¡Un crítico! ¡Oh! ¡Uy Dios mío! ¡Mil 600 de crítico creo que logra sacar, y cuidado, que Skitter le coloca en el Funtic Shield, lo retrocede por un momento, se va a buscar a quien, va a buscar al Oracle, ahí juega el Edge Rack, y a veces que Colima aguanta, BKB, Y aún así, todavía, el Ray King de Skitter tiene BKB, pero quiere retroceder, Boyd Spirit ha muerto, y es momento de ingresar Royale, va a apagarse Nine, cuidado, la pisura que colocan sobre Mike, para Mike, disculpen, y el False Promise que tiene que activar, sí o sí, Sani. Es que, no, no sé si sea del todo cardíaco, pero, tiene que tener cuidado, porque ya se ha dado cuenta que Beaver, o sea, tiene, tantas retes, o sea, tienes un timing muy bueno, con el tema de habilidades, para, para dejarlos sin efecto de una BKB, Van a ir en contra del Earth Spirit, van a conseguir el kill, y este, este kill creo que era con un buyback del Earth Spirit, sí, es un diveback entonces del Earth Spirit, de Tyga, eh, Y acá, cuidado, 3-3, media vuelta, el Stunt, y ahora, ¿dónde está el Earth Shaker para colocar la BKB? No, al final BKB, Mike es primero, la Satanic para empezar a regenerar, si hay problemas de Skitter, tiene que retroceder por unos instantes, el Road Time ya ha sido utilizado para el Abaddon, cuidado, Fleming, lazo, se va a meter de cara, el Echo Club, y ahora sí, aún hay Sander, puede utilizarlo primero, ahí está el Sander, pero es contra el Earth Shaker, va a acabar con él, doble kill para Mike, pero no se va a rendir, lograrán el kill, Skitter acabando con Mike, Y ahora, va a apagarlo también, el Oracle de Insania, Coachback que quiere escapar, otro killete y comando, otro killete y comando, y ahí está, loco, Sí, se mete, se mete cara, el confiado de Skitter, cuidado, Flame Break, cae sobre él, supermanos del Earth Shaker, tiene que darle un poco de apoyo con el Miss Call, coloca a Skitter tal vez, La primera vida ha sido utilizada, tiene que darle como sea la ayuda, cuidado con el Concepter, Skitter, Fleming, lazo, y el Echo Slug, por parte de Bieber, ostentoso lo que hace acá el equipo de Tundra para poder ganar la partida acabando con el Terrellbase, Battle Rider y también el Earth Spirit, se cobra Insania, solamente dos para defenderlo, la fisura... Let the bomb exist, is it the hooves? Radiant's bottom tower is under attack Battle Rider 3-0-9 ...is under attack Yáhaha �hahan Oh they're all by the Buid Spirit, yep Have the Silence, Kill Off jabs Easy spear and.. um oh Shadow Strike in tib 그렇죠 Across the whirlwind death, back hits out of KezQ Y Mokuto, que comienza a BKB. ¡Oh, avoiding the sonic waves under attack! Ombra un Moonshark, que creo que no está útil como una gana. La gente le tiene, no sé, fobia al Scepter de Raging. No entiendo por qué nadie lo saca y es un muy buen Scepter. Ah, vale. ¿Será? Call sobre Shao Shaman, bien, ok. Es un support, pero bueno. Es el primero. General se ha dado cuenta de que tiene un refresher. Segunda BKB. Ah, ¿por quién va a estar la call? ¿No? ¿Es BKB porque te gusta? Ok, lanzo. Vamos, vamos. Sí, sí, sí. Y jala el refresher para tener, para refrescar la cabina. ¡Cuidado, mira todo el daño! No puedo creer que acabas de matar al Raid King. Tiene el black hole. Tiene el refresher. ¿Pero para qué? ¿Para qué usarlo? General. ¡Oh, mira esto! Es Winblade solo. General, por amor de Dios, ha destruido. ¡Entra! ¡Entra! ¡Tira el black hole! ¡Ah! ¡Es héroe! ¡Gracias general! ¡Beto! ¡Está la R! ¡Con black hole seguidos! ¡Por fin gana la partida general! Buyback de Raid King. Buyback de Monkey King. Pero estar en muy mala posición. Fue reencarnación aún en Raid King. Un poco escobar lo tira el Monkey King. Y amarra en un momento a la histérico de ese Jules Scepter. Pero sabe B-Toon. Sabe que ya no hay black holes. Que igualmente ha peleado así toda la partida. No tiene miedo. Tira Smiling Knight. Va por los dos primeros. B-Toon. Va por el mono. ¡Es el Midnight Pulse! ¡Es mejor que el black hole! ¡Es un árbol en 4 segundos! ¡Atrapan también al Prophet Smiling Knight! Tira el J.J. Porque acepta que esta partida no se puede ganar. ¡Ha esperado 60! N va si! ¡T決maret saber. ¡Vamos! 2 1 2 2 1 1 2 1 2 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video